Es Santiago de Cuba un territorio con una elevada densidad poblacional cuyo principal medio de cocción de alimentos son los enseres menores del programa de ahorro energético. Hace siete años estos equipos facilitan la vida en miles de hogares, pero en otros son una preocupación. Las dificultades con los repuestos y los componentes de las hornillas eléctricas, las ollas arroceras y los 14 modelos de las multipropósito comenzaron a sentirse hace años. Ya he venido en varias ocasiones a arreglarla y hay que seguir esperando. Ahora estoy en la cola para ver qué me dicen. En medio de este contexto, la empresa de servicios técnicos, personales y del hogar debe asegurar el reaprovisionamiento de 203 renglones en piezas de repuestos, teniendo en cuenta que los índices de rotura incrementan diariamente. Si la población no acude a registrarse en los registros de equipos pendientes, por supuesto que no van a tener una mayor satisfacción. Hoy nosotros necesitamos de esa población nuestra que acude a los talleres para que nos ayuden a tener un mayor número de respuestas a sus necesidades. Se han recibido un buen nivel de juntas, termostatos, hemos recibido cuerpos inferiores, cubiertas. No obstante, tenemos algunos déficits relacionados fundamentalmente con mangos y manillas, presostatos, termostatos, y así también como algunos modelos de juntas que presentan dificultades en el reprovisionamiento. Hoy la provincia demanda 1.2 millones de pesos mensuales en piezas, lo que significa que el número de servicios, entre arreglos y mantenimientos, ascienda a 502.109 al cierre de este reporte. Las tres veces que he venido he tenido suerte. Hoy mismo vengo para ponerle el chasis y el reloj y mira, lo hay. Los más de 400 técnicos y especialistas que pertenecen al programa de ahorro energético en la provincia ya tienen garantizado el uniforme y el calzado anual. Resta entonces mejorar sus instrumentos de trabajo y las condiciones para hacerlo. Los suministros incluyen juntas, motocompresores y muebles para refrigeradores Hire 250 y 183, además de componentes para ventiladores y aires acondicionados. El último parte de la empresa de servicios técnicos personales y del hogar refleja que existen 766 equipos pendientes. Solucionarlos aliviará las preocupaciones de cientos de familias. Kenia Tavares, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.